¿Sí? Hay una mayor cantidad de especies y solo viven en estos lugares. Estas quebradas son sus últimos refugios. La yaca es un marsupial de los tiempos, ¿cierto? De cuando los continentes estaban subdividiéndose de los momentos conguanitos casi. Es un marsupial que se caracteriza y se diferencia de los tamburos porque se tiene una bolsa marsupial. Pero es un pariente lejano de ellos y nos habla de ese pasado primitivo. Es un animal que sobrevivió a los gonfoterios que vivieron en Viña del Mar. Sobrevivió al diente de sable. Sobrevivió, ¿cierto? Al caballo americano. Y está aquí con nosotros todavía hablándonos de ese pasado primitivo. Estuvo cuando llegaron los primeros americanos a vivir a este lugar. Sigamos. Saborrulo es un porfiado habitante, ¿cierto? Que se niega a desaparecer con este calentamiento global que tiene el planeta, ¿cierto? Y es un habitante que habita la humedad en la quebrada. Lo encontramos, lo escuchamos cantar, ¿cierto? Y vimos sus largas. Y habita en este sitio. Es fantástico el punto de vista de conocer nuestra fauna. Los guarizapos de los niños cuando todos ustedes jugaban, ¿cierto? Igual yo. Y que eran tan abundantes y vivía. Uno no ve anfibios nativos casi en ningún lugar. O sea, uno dice, vamos a verlo, no sé, al Marga Marga. O no hay, o el Marga Marga, o el Marga Marga, o el Marga Marga, o el Marga Marga, o el Marga Antivo, o así. No hay. En las enfocadoras no. Por lo tanto, estas quebradas son esas quebradas. Sigamos. Ahí tenemos ese red de sapito, que es aparentemente de sapo arriero, el alzodes nodosos, que también está en esta quebrada. Sigamos. Es una especie más rara del alzodes, por si acaso. Le llaman sapo popeye también, porque los machos tienen los brazos muy grandes, como popeye y el marido. ¿Bien? Y de maris. Esta habitante, fantástica, muy hermosa, ¿cierto? La culebra de cola larga, la más grande de nuestras dos culebras chilenas, ¿cierto? Llega a 22 metros. El ofilismo, que es la acción de morder de las culebras, se da en nuestro país solamente porque uno las molesta, o las toma. Pero no, que anden persiguiendo a las mujeres, o las fronteras, es que el chileno recuerda que uno escucha, ¿cierto? Siempre en la sociedad cualquiera. No es así. Esta es una culebra que al ver a un animal tan grande como nosotros, huye. Porque uno hace vibrar el suelo. En realidad, si uno se para al lado de ella, nuestra suela de los zapatos es más alta que ella. Por lo tanto, para solo comparar. Y es una poderosa cazadora de insectos, ¿cierto? De aves, porque también es arborícola. Y también de roedores. Y para entender nada más, estos son semi-epistoífas. Por si acaso, los colmiños, en vez de estar adelante como en las víboras, están aquí atrás. Entonces, cuando muerden, para defenderse de un animal grandote como nosotros, no alcanzan a inyectar el veneno y además tampoco tienen un ducto interior para vertirlo. Por lo tanto, y su veneno además causa una fiebre que dura un par de horas y se va rápidamente. Es hasta interesante experimentarlo para darse cuenta que es así. Bueno, es muy interesante. La lagartija del piscate es muy común en Chile Central. Tiene un habitante que está declarado vulnerable, ¿cierto? Porque desaparece. Es un macho excitado, por eso que está arranjado, ¿cierto? En la parte inferior. Que viene a Erembri y es la primavera. Pero está llamando a sus mujeres. Son territoriales y hoy día ya en las ciudades uno no las encuentra. Ya han retrocedido solamente a áreas naturales, ¿bien? Y bueno, la diversidad de aves ya la vieron, pero aquí vemos algunas, la bolondria chilena, ¿cierto? Que es un aliado fantástico en las ciudades, en la zona urbana, donde se comen los mosquitos. Y comen las moscas, fíjense bien. En la que está arriba, ahí en el medio, tiene como tres moscas en el pico. Ya que la captura, puede capturar hasta seis, siete, ocho moscas de una sola pasada y uno no se da ni cuenta de lo que está cazando. Y están matando moscas, no solo mosquitos. ¿Ya? El de abajo que a la derecha, la lauchita, ¿cierto? Es el chercán, también es un insectivo. ¿Ya? Fantástico de ver. Ese ya es más amigable, soporta la ciudad a veces, pero en esta esquebrada, sin duda, que es donde pueden edificar de mejor forma. Y abajo, toda rojiza, parece una especie rara, la famosa teca, ¿cierto?, que estaba mencionada recién, que ahí tiene, está evidenciada, que estaba comiendo en una puña. Por eso quedó roja ahí en la cabeza. Y abajo un jilguero, ¿cierto? Y la introducida codorniz de Estados Unidos, que se dice hoy día chilena. ¿Bien? Es una ave que es difícil de comprobar que daña, que se considere dañina, se ha incorporado a la cosita. Y acá, la gallina ciega, ¿cierto?, de nuestras leyendas antiguas, historias, ¿cierto? Todo el mundo ha escuchado quién es una gallina ciega. Es este caprimúrgido, un ave nocturna, ¿cierto?, que tiene unas plumas largas a los lados de la boca, abre una boca que es más grande que su cabeza, ¿cierto? Y caza en vuelo insectos nocturnos, ¿ya? Cuando uno va caminando de día en la quebrada, salta al alrededor de uno para volver a buscar otro refugio porque está durmiendo en la noche. Es un hombre gallina ciega porque está posada como una gallina y con los ojos cerrados todo el día, ¿ya? Porque es solamente nocturna. A veces entra acá al puerto de Valparaíso porque es atraída por la luz de los containers y por insectos que son atraídos, a su vez, por los contenidos de los containers. Pero cuando llegan a esa zona, se manobran la mayoría de las especies. Por eso es que es mejor que estén en estos lugares naturales donde todavía es posible verlos, ¿ya? ¿Quién le ha conocido a todo esto? ¿De los no expertos, ah? Nadie, ¿cierto? Y ahí uno puede ver. La plasta también. La plasta de los campesinos. Porque parece justamente eso. Cuando uno va a caminar. Siga. Y acá arriba, este lo conocen porque se ha adaptado completamente a nosotros. Si desaparecen los chilenos, yo creo que el solzal nos va a reemplazar junto con la gaveta dominicana. ¿Ya? Porque se ha acostumbrado a este animal raro, bípedo, ¿cierto? A este simio antropólite, ¿cierto? Todos saben que somos simios, ¿cierto? Lo tienen claro. Pero de repente uno le pregunta a la gente y no entiende esto, la importancia de la vida simple estrés. ¿Por qué uno no entiende lo que es? A mí me pasa en el museo con los adultos, los niños, y yo recibo a los gente de San Antonio. Yo recibo gente de Valparaíso, por si acaso, de línea del mar, que son nuestros, junto con los sotieguinos, los principales visitantes del museo. Son nuestros 60%. Y cuando les preguntamos qué son, no tienen claro que son vertebrados. Y cuando uno les pregunta, algunos se acuerdan que son mamíferos. No saben describir lo que es un mamífero. Se les olvidan las mamas de las hembras, que por eso se llaman mamíferos. Mama, seno, mamá, madre. ¿Cierto? Y uno les pregunta más, ¿pero qué mamífero es? ¿Es roedor usted? ¿Es cetáceo? ¿Es quirócter? ¿Es un vampiro? ¿Qué pasa? Y no sabe nadie. No lo voy a poner en la privada, porque ustedes son primates. Y dentro de los primates hay dos grupos grandes. Los monos y ustedes los simios. Y los simios se caracterizan porque casi no tienen pelo, tienen gran cabeza, porque son inteligentes, no tienen cola. ¿Sí? Entonces cuando uno entiende realmente estas cosas, ¿Qué es lo que es de verdad? Que esto es el hocico, el rostro, y que esto no es el rostro, porque está en la cara, y que el hocico es una parte de la cara, nada más, y que esto se llama pata o pierna, y es lo mismo. Cuando realmente entendemos todo eso, entendemos esto. Antes somos duraznos, porque nos cuesta. Y no tenemos la culpa. No le enseñaron mal. ¿Bien? Ahí está, cuando estaba el chincón, por acá tienen un cierto... ¿Alguien ya no lo reconoce? ¿Una de la ponencia anterior puede ver alguno de estos, o no? Por ejemplo, ¿Cuál era el que estaba arriba a la derecha, allá? Que le dijeron que venía de Brasil, de Uruguay. El chincón. El chincón. ¿Cierto? Oye, súper importante, hay gente que llega y necesita un guía, a veces, en un museo, y si hay guías fantásticos, y a veces no hay a quien enviarle, porque él quiere pagar para ir a fotografiarlo. Y no hay suficientes chilenitos para que vayan a mostrarle dónde vive, para que lo pueda tomar fotos. No hay. ¿Dónde lo enviamos? A la dirección de obra, a la municipalidad de Viña del Mar, a la oficina de turismo, podría ser. ¿Dónde lo enviamos? ¿Dónde lo enviamos? ¿Ya? La diuca, ¿cierto? Fantástico, conocía nuestra niñenda, casi la ignoramos. Abajo, este otro migrador que les hablaban recién, ¿cierto? Que viene del sur de Uruguay, y crean que es un misterio, es un gran misterio, y en la quebrada, ¿cierto? En el parque Gómez Carreño lo podemos encontrar en la primavera. Aparece como un fantasma. En el juro, encima de la mesa, que a mediados de marzo desaparece, y nadie en Chile todavía logra saber cómo se comunican entre ellos, obviamente vocalizando, se ponen de acuerdo, desaparece, y nadie los ha visto pasar nunca por la cordillera de Los Andes, ni de ida, ni de ingreso. Y deben haber un grupo de millones de estos pajaritos que pasan, y no logramos saber por dónde lo hacen. Es un misterio. Se va por la cordillera, aparentemente puede pasar a algunos argentinos, pero llegan a Uruguay, al sur de Brasil. Y vienen a nidificar acá. Entonces, cuando alguien los quiere ver, ahí están. Y su nombre es Bonomatopilli. ¿Saben eso, cierto? ¿Qué quiere decir? Que se llama como vocaliza. ¿Ya? Hay otros animales que tienen eso, Coscoroba, Tucú, ¿cierto? El Guairao, son nombres Oromatopeia. Los nativos le llamaban como Cantaba. ¿Bien? Y arriba la rara, bastante rara es el macho que está ahí, ese es un raro, ¿cierto? Es macho. Son más anaranjados, las hembras son más cafezosas, con manchas, ¿cierto? Blanca y cafezosa en el pecho. Y este, se alcanza a ver que el pico acerrado come hojas y come pasto. Es un comedor de hojas. ¿Bien? Sí. Bueno, también hay estos otros, que son estas arañas inofensivas, grandotas, que parecen tarántulas y que tantas salieron por aquí, por Valparaíso, ¿cierto? El principal puerto que las exportó y casi no las extinguen, ¿cierto? Porque las vendían sin control en el 70, en el 80 y en el 90. Nadie sabe cuántas salieron por el puerto de Valparaíso. Nadie, no hay un registro. Se vendían como mascotas a Canadá y a Estados Unidos y algunas de Europa. ¿Bien? Hay dos especies en las que verás, la araña negra esta y la araña rojiza. Viven en colonias, ¿cierto? Son cazadoras nocturnas, salen al atardecer y en el día en general están durmiendo. ¿Bien? Una de repente puede ver con suerte alguna en el día, pero es más raro. ¿Ya? Sí, Están estos carroñeros grandes también, parientes y primos del cóndor. Acuérdense que estos son grullas o parientes de las razas también lejanas y están modificadas como un avión buitre en Sudamérica.